Música Bueno pues ya estamos en el aeropuerto de Roma Lo primero, cogemos las maletas y hay varias opciones para ir hasta Roma Nosotros la que vamos a coger es el tren Entonces vamos a enseñaros como hacerlo Música Música Nada más salir os encontraréis varios carteles Nosotros lo que vamos a hacer es ir en tren También tienes otra opción que es la de un transfer que te venga a buscar Y te están esperando justo a la salida del aeropuerto Hay dos tipos de trenes Uno que es express que tarda 30 minutos y cuesta 14 euros Y otro que tarda un poco más Va pasando por todos los pueblos pero solo cuesta 8 euros La estación de tren está pegada a la terminal donde aterrizamos Por lo que solo tenemos que ir siguiendo los carteles Música 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 Para sacar los billetes hay que sacarlos en estas máquinas Vale una vez pones el idioma Cuidado con los carteristas Si necesitas informaciones Solo las pidas al personal con un informe de Trenitalia Entonces nosotros vamos a Termini Pones el día Desde en adelante Vas a confirmar Y ya te aparecen las diferentes opciones Estos son los express Que cuestan 14 euros Y que van en media hora Y estos duran 51 minutos Cuesta 8 euros Y este tarda más porque va pasando por los pueblos Nosotros vamos a coger el express ¿Qué hora es? Música 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 Por si vas a moverte en transporte público Vamos a enseñarte donde comprar los billetes Y como hacerlo La estación principal en Roma Es Termini Que es donde llegas desde el aeropuerto Desde aquí se hacen conexiones al resto de la ciudad La mayoría de las veces Te vas a mover andando Pero sí que es cierto que hay veces Que los trayectos son demasiado largos Y por eso lo que conviene Es cogerte el tren El metro o el autobús Hay otra opción Que siempre está Que es la de cogerte los autobuses turísticos Que van por la ciudad El transporte público más usado en Roma Es el autobús También se usa mucho el metro Lo que pasa es que metro hay muy poco Porque cada vez que intentan hacer líneas subterráneas Se encuentran con restos arqueológicos Y tienen que parar las excavaciones Por lo que apenas tienen unas pocas líneas de metro Música Gracias por ver el video.